CSS convoca para agosto acto público para compra de 55 ambulancias, foto, cortesía. La Dirección Nacional de Compras de la Caja de Seguro Social, CSS, tiene programado realizar para el 27 de julio una reunión de homologación y para el próximo 24 de agosto la convocatoria del acto público para la compra de 55 ambulancias. Esto, luego que la Junta Directiva de la CSS autorizará el pasado 5 de julio, el gasto por un monto de B, 6,2 millones de dólares. Guadalupe Torres, Directora Nacional de Compras de la CSS, mencionó que se trata de 55 ambulancias distribuidas en cuatro renglones por un monto de 6,236,589,60. Explicó que en la reunión de homologación, la cantidad de empresas participantes pueden variar en atención a los renglones y el tipo de ambulancias que se está adquiriendo en cada uno de ellos, pero en general podría ser alrededor de unos 10 oferentes. Agregó que en este acto de licitación pública, cada renglón tiene sus especificaciones técnicas detalladas por el tipo de ambulancia solicitada, las cuales serán distribuidas a nivel nacional. Efectivamente el mismo proceso establece que aquel proveedor que sienta coartado su derecho de defensa, tiene el mecanismo de interponer vía gubernativa a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, los mecanismos legales que les permita la ley, señaló Torres. En recientes declaraciones, el director nacional de planificación de la CSS, Sergio Alemán informó que el precio de las ambulancias varían según las especificaciones y señaló como ejemplo las ambulancias tipo 4x2 de soporte vital avanzado que son las que son las que llevan más equipamiento mantienen un precio unitario de B, 138.000 de dólares, mientras que en el caso de la 4x4 que son para áreas de difícil acceso, su costo unitario supera los B. 123.000 de dólares, además, las de transporte vital básico o de traslado de pacientes tienen un precio de B. 88.178 por unidad y las 4x4 cuestan B, 102.816 dólares. Alemán puntualizó que el proceso de licitación y luego el refrendo que probablemente sea a final de año, lo cual significa que se tomaría 90 días más para las 4x4 y 120 para las 4x2, por lo que las ambulancias podrían estar llegando en más de 240 días. De acuerdo con Alemán, para evitar impugnaciones se ha consultado con entidades como, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, Ministerio de Salud, MINSA, y el Cuerpo de Bomberos de Panamá para mejorar el pliego en la CSS. Odalis Núñez Fuente, Telemetro.